El dato de José Casis ¡Ale! ¡Alelita! ¡Se dio la partida! Regular el comando lo tiene por dentro Vázquez Chonká rápidamente Demostrando velocidad Por el medio Kimi, por el medio También tenemos tratando De abrirse paso a Milenaria Cuando van buscando Los últimos 700 La punta la tiene Vázquez Chonká Turandor, corre segundo En el tercer puesto está Milenaria Después tenemos tratando De buscar camino en la parte Interior a Balada Sky Cuando giran las últimas curvas Turandor por fuera buscando El comando y hasta en la recta Decisiva, centro de pista Turandor tiene la punta En el segundo puesto va Vázquez Chonká En el tercer puesto afuera Está Herrerana, adentro Balada Sky En mitad de recta, Turandor Adelante con tres cuerpos En el segundo puesto está avanzando Milenaria con Herrerana, Turandor Tiene la punta por tres cuerpos Segundo está Milenaria Turandor se defiende Ganó Turandor Segundo Milenaria Tercero Herrerana Después se está llegando Miss Elegancia Balada Sky Y 이번 queda Y Bachech Chonká Gracias.